Hola, les quiero desear en este año que la pasen bien en compañía de todas sus familias, a todo el mundo, a Youtube, a mis suscriptores, a mi familia, a todos les deseo feliz navidad, próspero año nuevo, feliz nochebuena, todos los buenos deseos que ustedes imaginen, se los puedo decir, se los deseo de parte de su amiga Raquel. Pásenla bien, les dedico esta canción, pero la escucho. Mmm, ahí va. Con el cantante que me gusta. Bueno, después de él, Rafael. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que estás. Igual que todas, no me gratis. Ayúdame, recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti, tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Tú que recuerdas, quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. Por eso hay muchas cosas más. No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. En esta Navidad, tú que ya has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió, en estos días todo se olvida y nada sucedió, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Que la pasen bien. Bye.